Un día lluvioso como hoy, Alberto recibe un paquete Bueno amigos, este es el paquete que recibí este día lluvioso Trae una sorpresa que he esperado por mucho tiempo tener Me adelanté un poquito y lo abrí con mi sobrino Pero ahorita les mostraré lo que tengo Tenía dentro Hola amigos, les presento ahora el batimóvil El batimóvil de la película Batman de los años 90 En lo personal ha habido varios batimóviles que ha tenido el hombre murciélago Pero mi favorito siempre y por mucho ha sido este batimóvil Miren la caja, que bonito está Viene con Batman, el de los años 90, interpretado por Michael Keaton Vamos a darle la vuelta para que puedan ver bien la cajita Aquí está, podemos ver la figura que viene adentro Atrás el batimóvil, la escala Aquí está de la marca DC DC Multiverse Aquí está marca McFarlane Y esta es la figura Esta es la caja En la que vino, está enorme Y luego adentro Venía este increíble Batimóvil Está ahí el logo de los 90 de Batman De la película de Tim Burton Ahora vamos a ver la figura Primeramente vamos a hablar de la figura Aquí está Ustedes pueden observarlo Esta es la figura De Michael Keaton Oye el Vector Pero tú ya tenías en un short Un Batman igual a este Es correcto La única diferencia Es que el Batman que sale en mi short Es idéntico Nada más que trae el cinto Lo trae pintado de negro Porque está basado en la película de Flash Y este si trae el La batiseñal Y el cinturón pintado en dorado Porque este es el de las películas de los 90 Esa es la única diferencia La verdad Necesitaría sacar el otro Batman para ver la diferencia Pero a simple vista La única diferencia es el cinto Que el Batman del Flash Pues es negro Nada más trae pintada la batiseñal Y el Batman de los 90 Trae pintado el cinturón Y la batiseñal no en amarillo Sino en dorado La capa es de tela No es de plástico Es de tela Igual que el otro Batman Muy bonita la figura Verdad Ahora vamos a ver el Batimóvil Muy bien Aquí está El Batimóvil En su máximo esplendor Chequenlo Las llantas Muy bonito detalle Las llantas Están Muy bonitas Aquí no sé si se alcanza a apreciar Pero esta telita Se ve suave Pero está muy bonita Trae lujo de detalle Chequenlo 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 de perfil Estas alas Se ve con esta rayita Porque estas alas Se le ponen El Batimóvil Viene en una bolsa Con las alas Aparte Estas alas Y tú se las tienes que colocar Tanto aquí Como aquí Aquí está la cajuela La turbina En lo personal Me hubiera gustado Que tuviera un efecto de fuego Que se le quitara Y se le pusiera aquí En lo personal Vamos a bajar Aquí está el El techo Con el vidrio Ahorita lo abrimos Aquí trae un botón Con este botón Es para que abra el candado De aquí Y puedas abrir manualmente El domo Para meter la figura De aquí salen las armas Como nota adicional El primer batimóvil Que salió De este tipo Lo tenía un primo Me gustaba mucho Que me lo prestara Para jugar con él Y me acuerdo Que el de juguete Tú le aplastabas aquí Y de aquí salía Como Para aventar un dardito Me hubiera gustado Este detalle Que aquí le presionara Así que tuviera Como las ametralladoras Que traía en la película Lástima Nada más Trae Aquí el simulacro De que se abre Pero pues no No, no se abre La turbina Los focos Vamos a tratar De abrirlo Se presiona De aquí Ahí se escuchó Que Se abrió Tantito Luego esto Se hace Hacia arriba Con mucho cuidado Porque cabe decir Que el batimóvil No está pesado Está blando O sea Se ve que está Hueco por dentro Se ve que está Hueco por dentro Y las patitas Están bien Delgaditas Miren O sea Si le haces Muy fuerte Las quiebras Y pues ya Deja de De servir Bueno Por dentro Pueden ver El detalle Nada más Cabe una figura Batman Mi sobrino Le puso a Deadpool Trae ahí unos botones Giramos Viene muy detallado Con los El tablero Que aparece En la película Me hubiera gustado Que el volante Girara No gira Está rígido No gira Aquí está Para que puedan ver Por dentro El asiento Trae botones Y a ver Se puede meter Más a fondo No es todo Lo que Lo que mete Pues esta es la La figura Del Batimóvil Vamos a Cerrarlo Con mucho cuidado Porque miren Estas patitas Están bien Suaves O sea Donde se te caiga O le hagas Con mucha fuerza Se rompió Y ni lo que costó Es blando No está Pesado O sea Para mí Que este está hueco Pero pues Está muy bonito Siempre quise un batimóvil De niño Nunca lo tuve Pero gracias a mi primo Pues me lo prestaba Y jugaba con él Y hasta eso Nunca fue envidioso Siempre me lo prestaba Y hasta la batinave Por dentro Miren por Este Lo que viene siendo Este Por abajo Pues abajo Si le falta detalle Aquí están las llantas No trae Así como que La tubería Está todo sellado Nada más trae El logo de Batman El mofle Los escapes ¿Verdad? Es todo O sea Como que por abajo Si le faltó detalle Pero Lo que es La carcasa De los lados De frente Hacia atrás Está muy Muy Como pueden ver Muy detallado Repito No está No está para nada Pesado Está muy ligero O sea Esto quiere decir Que posiblemente Esto esté hueco No está pesado Aquí está Miren lo de frente Siempre quise tener Uno de niño Gracias Gracias a Dios Ya puedo Contener uno En mi colección Y pues Agarre este Por dos razones La primera Porque es mi Batimóvil favorito Y la segunda Porque de todos Los batimóviles Que vendían Este era el Más barato Así que dije Bonito Barato Y es el que me gusta Adelante Caminante Bueno pues Este es El batimóvil Bueno Para concluir Muy bonita figura Tanto la de Batman Como la del Batimóvil Vale la pena Si eres fan De Batman O te gusta Coleccionar las Figuras de DC Multiverse Ahorita Actualmente En Mercado Libre Es donde la tienen Pues más económica Entonces Te recomiendo Que lo compres Por esa aplicación No me está pagando Mercado Libre No no es cierto Miento No fue Mercado Libre Es Amazon Aquí está Y no me está pagando Amazon Simplemente que Chequeen Cual Página Estaba más barato Y la verdad La promoción Perdón No es en Mercado Libre Es en Amazon Así que si quieres Esta figura Está A muy buen precio A comparación De como lo tienen En otros Que está Arriba de Dos mil pesos Menos de Dos mil pesos Si te vas a encontrar Esta figura En Amazon Completamente original Checa que sea De la colección McFarlane Para que no te vayan A estafar Con alguna copia Muy bonita Muy detallada Pero eso sí Ten mucho cuidado Con El techo Del batimóvil Porque tiene Las patitas Muy suavecitas O sea que Si se lo dejas A un menor de edad O si tú Le haces muy fuerte Puede romper La patita Y ya no va a cerrar Bien El techo Ok Entonces Es lo único Que te Que te digo Que tengas cuidado Si la quieres Ten mucho cuidado Únicamente Al momento De abrir Y cerrar El techo Porque las patitas Están muy frágiles Segundo Si se te cae De una altura Pues considerable Como no es Plástico duro Está hueco Por dentro Se te puede Agrietar O estrellar Esto es más que todo Es una figura De colección Para tenerla En tu vitrina O en mi caso Como no tengo Guardadito En su caja Y recuerden Amigos Soy Batman Nos Vemos Chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado